Hechas, reiteradas, comienzo entonces a grabar y comienza efectivamente la clase del día de hoy. Lleva por título retroalimentación. ¿Por qué lleva por título retroalimentación? Porque hoy vamos a revisar las guías que subí la semana pasada para que ustedes las puedan desarrollar. Son actividades que les ayudan también a la evaluación. La evaluación que fue publicada ayer, martes 29, y que tienen plazo hasta el próximo martes 5 para completar y enviar. Ya, niños, esta facilita la prueba. Y les aconsejo que ingresen al formulario, que desarrollen la prueba y que la envíen el mismo día. Que no esperen una semana porque a veces a todos nosotros nos pasa que se nos olvida. Los plazos se van, se olvidan, entonces al final estamos atrasados. Para evitar esta situación, ingresen a la plataforma cuando ustedes ya estén seguros de responder, cuando hayan repasado, cuando hayan estudiado. Y luego contesten la evaluación, que es cortito, y la envían. Y así no tenemos mayores problemas y ustedes cumplen con el plazo de entrega. ¿Ya? Bien, el objetivo de la clase de hoy, como siempre, es reforzar la estrategia de comprensión lectora. Y vamos a hacer ejercicios por lo mismo que vamos a revisar la guía, ya para que ustedes entiendan cómo aplicamos estas estrategias. Por supuesto que también vienen muchas preguntas donde vamos a reforzar la comprensión lectora específicamente, extraer información explícita. Que les reitero que es la información que aparece escrita ahí, en el texto, y también la información implícita. Que esté un poquito más desarrollada, porque tenemos que fijarnos en las pistas que nos están dando el texto, y ahí después tenemos que pensar en la respuesta. Es como si fuéramos detectives, y tenemos que darnos cuenta de todas las pistas que nos están dejando ahí en la escena. ¿Ya? También vamos a comprender la función de los artículos sustantivos y adjetivos, y finalmente... Ah, no. Esta no. Perdón. Esta estaba de mal. Esta no. No iba. Les vuelvo a decir, a recordar la entrega de la evaluación, ya que es un formulario que está en CLAR. Y que es la fecha de entrega es el martes 5 de octubre, la próxima semana, el próximo martes. ¿Ya? Bien. Primero vamos a reforzar lo que son la comprensión lectora, y también vamos a hablar, por supuesto, porque están íntimamente relacionadas, las estrategias. Entonces vamos a decir que para comprender un texto, utilizamos estrategias de comprensión lectora. Algunas de ellas son, ya sabemos, releer, siempre al leer por primera vez un texto, siempre nos quedan dudas o estamos inseguros de ciertas cosas, ¿no? No estábamos seguros si las leímos bien o no. Entonces ahí aplicamos inmediatamente esta estrategia que es releer, o sea, volver a leer. Pueden volver a leer las veces que ustedes quieran, que se sientan seguros, pueden ser dos, tres, las que necesiten. ¿Ya? También esta estrategia está ligada con otra que se llama visualizar. Cuando nosotros estamos leyendo un texto, nuestra mente está pasando las imágenes de las cuales nosotras estamos atabiendo. Ya, por ejemplo, si nos dicen los zapatos de María son azules, todos nosotros y todos y cada uno de nosotros está visualizando los zapatos que son azules. Pero, por ejemplo, yo puedo visualizar zapatillas. A lo mejor Miss Bárbara puede visualizar zapatos con cordones. O a lo mejor, no sé, Pomaral puede visualizar un zapatito, no sé, con un tájito más alto. No sé, etcétera. Todos vamos a visualizar distintos tipos de zapatos, de acuerdo a nuestros conocimientos y a lo que nosotros también sabemos y a las vivencias que tenemos. Otra estrategia que hay que utilizar es subrayar. Y chicos, acuérdense que hay que subrayar lo importante. Porque hubo años atrás unos niños que subrayaban todo el texto. Entonces, después a la hora de responder lo que le estaban preguntando, querían utilizar la estrategia de haber subrayado. Entonces, empiezan a buscar y está todo subrayado. Entonces, se demora, se pone nervioso y se equivoca. Entonces, solamente hay que subrayar lo más importante. Generalmente, siempre se les va a preguntar por alguna característica del personaje o por algún lugar. O si están leyendo algún texto de historia sobre la fecha en que ocurrió algún evento importante. Así que ya saben, esos son unos tips de información que ustedes pueden subrayar. ¿Ya? Vamos ahora a comenzar a revisar la guía. En esta guía, la primera guía, yo les coloqué un texto cortito que se llama Sabi, la hormiga que quería ser escritora. Pero resulta que, ¿para qué me van a escuchar a mí? Que yo a veces voy a estar mucho tiempo hablando. Así que les voy a pedir ayuda. Fíjense ustedes que acá está el título Sabi, la hormiga que quería ser escritora. Y me van a ayudar a contar los párrafos. ¿Ya? Miren, acá hay un párrafo. ¿Ya? Acá tenemos otro cortito que en el fondo es como una lectura. Acá hay otro un poquito más largo, ¿cierto? Aquí. Y finalmente tenemos otro en esta edición. Así que la invitación es que a todos ojalá levanten la manito y me ayuden a leer un párrafo. ¿Ya? Entonces, para que esto sea más dinámico, más entretenido y no siempre me estén escuchando a mí. Bueno, Miss Bárbara, ¿usted me puede decir a quién me va a ayudar a leer este texto cortito? Sí, Miss. Aquí tengo varios niños que han levantado la mano. Así que vamos a empezar con Paz Rojas. Ya, bien, Paz. Ya, Paz. ¿Tienes tu audio? Hola, Miss. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos súper bien, Paz. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y usted? Muy bien. Muchas gracias. Paz, ¿me puedes ayudar, por favor? Necesito que leas el título y el primer párrafo, que es hasta donde está este punto aparte. ¿Estamos bien? ¿Te atreves? Sí. Ya, vamos, Paz, te escuchamos. Sabi la hormiga que quería ser escritoria. Sabi era una hormiguita que quería ser escritora para poder trabajar en un periódico. Una anciana hormiga le aconsejó. Si logras quitar esa gran roca del camino, podrás encontrar debajo el tesoro de los grandes escritores. Toma estas cuatro bolsitas mágicas para que las utilices en caso de apuro. Muy bien, Paz. Muchas gracias. Te felicito. Has leído muy bien. Te felicito. Me siento muy contenta y muy orgullosa. Muchas gracias, Paz. Muchas gracias, José. Mis, Bárbara, ahora, ¿qué nos va a ayudar con esta? Pero mire eso, cortito, cortito, dos líneas. Susana. Susana Yáñez también quiere participar. Gracias, Susana. Susana. Hola, Mis. Hola, Susanilla, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, qué gusto de escucharte, Susanilla. Oiga, ¿usted me puede leer estas dos líneas que están aquí? Sí. Ya, vamos, te escuchamos. La primera le dijo, contiene rocío de ingenio. La segunda, rocío de fuerza. La tercera, rocío de integridad. Y la cuarta, rocío de experiencia. Muchas gracias, Susana. Te felicito. Al igual que Paz has leído muy bien. Muchas gracias. Me siento muy contenta. Chiquillos y chiquillas, les tengo que recordar que acá lo que nos leyó Susana son las cuatro bolsas que le dio la abuelita hormiga, ¿ya? La primera nos dijo, Susi, que contenía rocíos de ingenio, la segunda, rocío de fuerza, la tercera, rocío de integridad y la cuarta, rocío de ingenio. Muchas gracias, Susana, por apoyarnos. Gracias. Mi Bárbara, ¿quién nos va a apoyar en la lectura ahora? Ahora viene Agustín Soto. Bien. Agustín, ¿te escuchamos? Sí. Hola, Agustín, ¿cómo estás? Bien, aquí. Qué bueno, me alegro. Oye, Agustín, ¿nos puedes leer el siguiente párrafo, please? Sí, sí puedo. Ya, te escuchamos. La hormiga intentó mover la roca, pero una culera le impidió. Quita la roca, quiero ser escritora, gritó la hormiga. Recordó. Agustín, ¿me escuchas? ¿Agustín? ¿Sí? Mira, lo que pasa es que se escuchó bien entrecortado. Ya, así que yo te voy a ayudar ahora porque yo te escuché que leíste, pero se escuchaba así a medias. Entonces voy a reforzar tu lectura y lo voy a leer yo. ¿Te parece? Ok. Gracias, Agustín. Dice, lo que leyó Agustín, dice, la hormiga intentó mover la roca, pero una culebra se lo impidió. ¿Qué dice? Quítate de la roca. Ya me televé. Atención, niños, hay un micrófono por ahí encendido que nos está impidiendo el normal desarrollo de la clase, por favor. Ya, mis, hasta aquella hora. Gracias. La hormiga intentó mover la roca, pero una culebra se lo impidió. Quítate de la roca. Quiero ser escritora, gritó la hormiguita, mientras la culebra bostezaba adormilada. Recordando sus bolsitas, Sabi abrió la primera, la bebió y con gran astucia picó la cola de la culebra, la cual huyó como un raya. Bien, ese era el párrafo que nos estaba leyendo Agustín. Gracias, Agustín, por participar. Y, Bárbara, ¿quién nos va a leer acá este último párrafo de esta lámina? La siguiente niña que levantó la mano en orden fue Mía Vega. Mía Rojas Vega. Mía. Mía. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Hola, Mía, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta. Mía, por favor, ¿nos puedes ayudar con este párrafo, Pí? Sí. Gracias. Te escuchamos. La hormiguita, entonces, intentó empujar la roca, pero en esta ya se había posado un gavilán. ¡Gavilán, chal de la roca! gritó sin lograr espantar al pajarraco. Sabi recordó nuevamente la bolsita y bebió el rocío de la fuerza. De pronto, transformada, la hormiga se posó en uno de los oídos del gavilán, gritándole que se fuera, la cobardado gavilán al suelo para no volver más. Muchas gracias, Mía, te felicito, leíste muy bien. Excelente, me siento muy orgullosa con estos niños. Gracias, saludos a los papás. Bien, vamos ahora, porque este texto tiene acá otros, un párrafo, una línea, otro párrafo y la última. Así que vamos a continuar. Mi Bárbara, cuénteme, ¿qué nos va a apoyar ahora en la lectura? Agustín Caste. Ya, vamos a escuchar a Agustín. Agustín, ¿estás por ahí? Sí. Hola, Agustín, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, me alegro. Oye, Agustín, ¿no puedes leer estas dos líneas que tenemos aquí en la presentación? ¿Qué escuchamos? Otra vez, del principio, ¿verdad? De acá, de otra vez. Ya, otra vez la hormiga intentó mover la roca, pero ahora se había trepado en un alacrán. Sabí sacó su tercera bolsita y le mojó los ojos al bicho, el cual, asustado, huyó por la maleza. Muy bien, muchas gracias, Agustín. Te felicito. Una bonita lectura. Muchas gracias. Vamos ahora con otro participante, porque vamos a unir esta línea que está acá con el parra. Gracias, Agustín. Vamos, mis Bárbara. ¿Quién nos va a apoyar hoy? Guillermo. Guillermo Anadena. Ya, Guillermo, ¿estás por ahí? ¿Te escuchamos? ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos bajo, Guillermo, pero te escuchamos. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. ¿Nos vas a presentar un desafío hoy? Si pueden adivinar el asertismo de la semana anterior. Ay, de verdad, se me había olvidado. ¿Pero qué te parece si lo hacemos antes de terminar la clase? ¿Te parece? Ya, me parece. Ya, bien. Guillermo, por favor, mira. ¿Me puedes leer esta línea y el párrafo que está bajito, por favor? Eh, sí. Te escuchamos. Por fin la hormiga se vio sola antes la roca. Ante la roca. Ante la roca. Sí. Un amable grillo la contemplaba. Bien. Sabí su cuarta bolsa e increíblemente empujó la roca y encontró debajo del gran tesoro una gran biblioteca con hermosos libros. Ahora sí seré escritora, gritó feliz, dirigiéndose a la anciana hormiga. Le agradezco por sus cuatro bolsitas mágicas. Muchas gracias, Guillermo. Te felicito. Muy bien. Excelente. Muchas gracias por tu apoyo. Finalmente, voy a leer la última. Dice, nada de eso, Sabi. Solo tenían agua. Todo lo lograste y gracias a tu esfuerzo y a tu coraje. Bien. Espero que le haya gustado. A mí me tenía un mensaje por ahí. Un mensaje entre bien explícito y también un poquito implícito, que aquí hay que pensar un poquito. Bien. Vamos a revisar acá nuestras respuestas, ya, porque como ya les dije, esta es la idea de la semana pasada. Número uno dice, el ambiente donde ocurre la historia es, les recuerdo que el ambiente es el lugar donde se desarrolla la historia. Por ejemplo, la caperucita roja se desarrolla generalmente en el bosque, que es donde está la interacción del lobo con la caperucita. Y después, al final, ya del cuento, ocurre la casa, porque es donde el lobo encuentra la abuelita y, bueno, ustedes ya saben. Entonces, el ambiente es el lugar donde ocurre la historia. Y acá yo pregunto, el ambiente donde ocurre la historia de Sabi es, ¿un pueblo, un campo, una mina o un cuento? Mi Bárbara, ¿quién nos va a dilucidar esta pregunta? Ya, podría ser Isadora. Ya, a ver, vamos a ver, Isadora. ¿Isa, Dora, te escuchamos? ¿Isa? Ahora te escuchamos, te escuchamos. Bien bajito, Isa. Ahora sí un poquito bien, ahora te escuchamos mejor. Bueno, a lo mejor es mi señal, puede ser. Isa, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted, Isa? Muy bien, muchas gracias. Isa, mira, la pregunta dice, el ambiente donde ocurre la historia es, un pueblo, un campo, una mina, un puerto. ¿Qué me dices tú? Un campo. Un campo. ¿Y por qué sabes tú qué es un campo, Isa? Porque las hormigas casi siempre andan en los campos. Ya, muy bien, excelente, muchas gracias. Entonces, respuesta correcta sería B, ¿cierto? Un campo. Muchas gracias, Isadora, te pasaste. Besitos, saludos a la familia. Vamos ahora con él o la protagonista del sexto ya es. ¿Una hormiga bolita, un alacrán, un gavilán o una hormiga? Y Bárbara, ¿qué nos va a ayudar? Ya veamos acá, Joaquín Ávila. Ya, Joaquín. Hola, Joaquín. Hola. Hola, ¿cómo estás, Joaquín? Bien. Qué bueno, me alegro. ¿Me puedes ayudar acá porque tengo una duda? Dice él o la protagonista de esta historia es, una hormiga bolita, un alacrán, ¿un gavilán o una hormiga? Una hormiga. La D. Una D. ¿Y cómo estás tan seguro, Joaquín? ¿Cómo sabes que es una hormiga? Porque puede haber sido la hormiguita abuelita. Joaquín, te voy a ayudar. Mira, vamos a retroceder y vamos a buscar en el texto, Mira, y acá está la respuesta en el título. Dice, Sabi, la hormiga, que quería ser escritora. Entonces, ¿se dan cuenta? Esta es una respuesta de información explícita. Porque está escrita acá en el texto. Dice, Sabi, la hormiga. Incluso, niños, en el primer texto vuelve a repetir. Dice, Sabi era una hormiguita que quería ser escritora. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí usamos la estrategia de releer, volver al texto a leer. Y también podríamos haber utilizado la estrategia de subrayar. Entonces, ahí, Sabi era una hormiguita. Sabi era una hormiguita. Muy bien, muchas gracias, Joaquín. Te pasaste. Gracias. La pregunta que nosotros decís, Sabi es el nombre de la hormiguita. Entonces, Sabi es, veamos qué será, sustantivo común. Sí, yo creo que ese puede ser. O un adjetivo, o un sustantivo propio. O será a lo mejor un artículo definido. Mi Bárbara, ¿quién nos puede ayudar ahora con esta pregunta? Emilia González. Ya. Eh, Emilia, eh, Emilia. Hola, Mi. Emilia, ¿te escuchamos? ¿Cómo estás? Bien, ¿usted? Muy bien, muchas gracias. Espero que todo en su casa esté muy bien. Querida Emilia, Emi, cuéntame. Sabi es el nombre de la hormiga. Entonces, ¿es un sustantivo común, un adjetivo, un sustantivo propio, o un artículo definido? Un sustantivo propio. Perfecto, Emilia, no te equivocaste. Muy bien, ¿ves que sabes? Ahora te pregunto, ¿y cómo sabes que es un sustantivo propio? Porque Sabi es un nombre. Excelente, muy bien, Emilia. Aplausos, no sé si se escucha. Bien, aplausos para usted. Muy bien, excelente. Gracias, Emilia. Acuérdense que si quieren seguir participando, solo tienen que levantar la manito. Espero también que vayan corrigiendo. Ya su guía. Bien, vamos a leer acá la siguiente, que es un texto, un pequeño fragmento de la lectura, y tenían que leerla, porque las dos preguntas están relacionadas con este texto. Dice, la primera le dijo, estamos hablando de las bolsitas, la primera bolsita le dijo contiene rocíos de ingenio, la segunda rocíos de fuerza, la tercera rocíos de integridad y la cuarta rocíos de esperidad. Vamos a ver qué nos pregunta la número cuatro. Dice, ¿qué contenía la segunda bolsa? A, rocío de integridad. B, rocío de experiencia. C, rocío de ingenio. O, de rocío de fuerza. Mi Bárbara, ¿quién nos va a responder? Ahora puede ser Franco, Franco Ravelo. Ya, veamos. ¿Franco? ¿Se escucha? Sí, te escuchamos, Franco. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, muy contenta. Muchas gracias. Oye, Franco, ayúdame. La pregunta dice, ¿qué contenía la segunda bolsa? Si rocíos de integridad, rocío de experiencia, rocío de ingenio o rocío de fuerza. Rocío de fuerza. Ah, ¿y cómo sabes tú? ¿Cómo estás seguro? Porque ahí en ese minitexto decía algo. Muy bien, excelente. Muchas gracias por tu ayuda. Muy bien. Miren, como Franco bien dice, aquí dice, la segunda, estamos hablando de la bolsita, rocío de fuerza. Si hubiésemos tenido una hoja y un lápiz, obviamente que íbamos acá a subrayar. La segunda bolsita tenía rocío de fuerza. Por lo tanto, esta respuesta era segura que estaba correcta. Entonces, marcamos la alternativa. Muy bien, Franco, muchas gracias. ¿Qué pasaste? Saluda a la familia. Vamos con la pregunta número 5. Dice, ¿qué estrategia utilizaste para responder? Ah, es que miren, esta es una pregunta que todas las respuestas que ustedes den van a estar correctas. ¿Ya? Así que vamos a ver qué respondieron ustedes. ¿Qué estrategia utilizaste? La alternativa puede ser releer, subrayar, visualizar, releer y subrayar. Vamos a ver. Miss Bárbara, ¿me pueden nombrar a dos personas que nos van a ayudar con su respuesta? Ya, puede ser Amaral, Contreras y Christopher Sepúlveda. Ya, Amaral. Amaral, vamos a escuchar primero. Amaral. Hola, Miss. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Qué bueno, muy bien. Muchas gracias y muy contenta de escucharte. Amaral, cuéntame, ¿qué estrategia usaste tú para responder esta guía? Releer. Muy bien. ¿Ocupaste alguna otra? Visualizar. Muy bien, Amaral, te felicito. Excelente trabajo. Muy bien. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a Christopher. Christopher, ¿estás por ahí? Hola, Miss. ¿Cómo estás? Christopher, ¿te escuchamos? ¿Se nos fue la señal? Ahí está. Christopher, ¿qué estrategia usaste tú? Releer y subrayar. Muy bien, muchas gracias. Les recuerdo que todas las estrategias acá que ustedes utilicen están correctas. Aquí no había ninguna respuesta mala, ni errada, ni equivocada. Muchas gracias, Christopher, te pasaste. Vamos a avanzar porque también les quiero presentar las guías que vamos a trabajar esta semana. Que también, valga la redundancia, van a ayudarles a responder la evaluación del 5 de octubre. Vamos, esta es una respuesta en que ustedes tenían que escribir, ¿ya? Así que dice, es de opinión. Dice, ¿qué opinas de la actitud de Sabi para conseguir su objetivo de ser escritora? Esta es una opinión personal, así que también acá todas las opiniones están correctas. Mi Bárbara, ¿quién nos va a ayudar a responder esta pregunta? Isis, Villar. Isis, ¿estás por ahí? Isis, ¿te escuchamos? Hola, Miss. Hola, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, me alegro. Isis, ¿me puedes ayudar acá? ¿Qué respondiste tú? ¿Qué opinas sobre la actitud de Sabi para conseguir su objetivo de ser escritora? Bueno, Sabi no... Su actitud no fue muy amable con las demás... ¿Con las demás? Isis, ¿no te escuchamos ahora? Se silenció, a ver. Se me silenció, lo siento. Ah, ya, no te preocupes, te escuchamos ahora. Me decías que... Sabi no fue muy amable con los otros animalitos. Ya, pero acuérdate que... Es la forma de pedir las cosas. Ah, es la forma de pedir, ya, bien. Sí, tiene razón, porque acuérdate que ella tenía un solo objetivo, que era ser escritora, y la abuelita le había dicho que tenía que buscarlo debajo de la piedra. Entonces los animalitos no lo escuchaban muy bien, ahí había un problema. Pero muy bien, entonces en el fondo tú dices que no estaba, no era muy amigable la forma que tenía de pedirle a los animalitos que le ayudaran, ¿cierto? No era muy amigable. Muy bien, Isis, y muchas gracias por tu opinión, muchas gracias. Mi Bárbara, ¿podemos escuchar alguna otra niña o niña? A Isadora, ¿puede ser? Sí, pues Isadora. ¿Isadora Soto? Issa. ¿Sí? Sí, ¿me escuchaste, Issa? Issa, cuéntame, ¿qué opinas tú de la actitud de Sabi? ¿De las siete o de las seis? ¿Perdón? Estamos en la pregunta seis. ¿Qué opinas tú de la actitud de Sabi? Amable. Es amable, ¿estás de acuerdo entonces? Sí, estoy de acuerdo. Ya, fíjate que la Isis dijo que no, era muy amable. ¿Por qué tú opinas lo contrario, que ella fue amable? ¿Qué opinas tú de la actitud de Sabi? ¿Qué opinas tú de la actitud de Sabi? ¿De qué opinas tú de la actitud de Sabi? ¿Isa? ¿Quién es la actitud de Sabi? ¿Aló? ¿Di, sabe que Isa se nos fue el audio? Sí, se fue el audio de Isa, estoy viendo. ¿Dame la opinión a otro niño o esperamos a Isa? Sí, por mientras. No, démosle la palabra a otro niño y después volvemos a darle la palabra a Isa. puede ser Emilia nuevamente que ya todas Emilia Emilia, te escuchamos Hola Emilia, otra vez Emilia, mira te voy a hacer la siguiente pregunta así que atención, dice ¿estás de acuerdo con Sabi en que la biblioteca es un tesoro? ¿por qué? La biblioteca es un tesoro porque puedes encontrar cosas que capaz nunca sabiste Ah, bien o sea, podemos aprender, ¿cierto? Muy bien Estoy de acuerdo contigo Muy bien Emilia, sí yo estoy total, absolutamente de acuerdo Otra pregunta, súper cortita ¿Empezaste a escribir tu respuesta con mayúscula? Sí ¿Y pusiste punto final al terminar? Sí Muy bien Emilia, entonces estamos excelente Muy bien, buen trabajo Muchas gracias Emilia Si quieres continuar participando como tú sabes hay que volver a levantar la manita Muchas gracias Niños y niñas del cuarto B Invito a todos a que participen ya no solamente los niños que habitualmente participan sino que todos la idea acá no importa es que si uno se equivoca porque para eso estamos para equivocarnos para aprender porque si uno no se equivoca no aprende tan fácil así que la invitación es a participar Bien Chicos les presento la segunda guía que había que desarrollar esta semana ¿Cierto? Que es un texto también pero este texto es especial porque lleva por título para escribir una historieta o cómics Entonces me imagino que ustedes ya saben de qué tipo de texto estamos hablando Me imagino que saben ¿Cierto? ¿Y Bárbara hay por ahí algún niño o niña que tenga su manito levantada y que nos responda? A ver ¿Quién quiere opinar ahora? Levanta su manito Emilia González Ya Emilia eso me gusta así que participen Bien Emilia ¿Te escuchamos? Sí Ya Emilia cuéntame ¿Qué tipo de texto es este? Te vuelvo a leer Dice para escribir una historieta o cómics Perdón no te escuché dime ¿Cómo? ¿Qué tipo de texto es este? Para escribir una historieta cómics La estoy mostrando acá en la presentación ¿Un texto informativo? Informativo Uno Los textos pequeños Dos Escribe los diálogos Tres Utiliza ¿Será informativo? Bueno sí es informativo pero especialmente es un texto instructivo Muy bien instructivo Acá nos da instrucciones de cómo escribir una historieta o cómics Muy bien gracias Emilia Entonces vamos a leer Dice nuevamente Para escribir una historieta o cómics primero los textos o pequeños párrafos deben estar escritos en tiempo presente Dos Escribe los diálogos en globos Acuérdense que los globos es una parte importante dentro de la estructura de un cómic O en algún cartel pequeño Tres Utiliza onomatopeyas Les recuerda que las onomatopeyas son los sonidos que están escritos ¿Ya? Acá nos dicen Cuaj, bum, buf, etc. Cuatro Los dibujos deben ser expresivos para demostrar las emociones de cada personaje Cinco Los diálogos deben ser cortos y simples utilizando signos de exclamación o interrogación cuando corresponda Seis Utiliza una letra clara para que pueda ser leer bien o bien leída Y siete Recuerda escribir correctamente las ideas para que el lector pueda comprender la historia Como si estuvieras leyendo una película Y mire Fíjese acá bajito hay un dato también importante Porque hay una dirección ¿Cierto? De un sitio web de Icarito Por lo tanto aquí nuevamente Acuérdense que esta es otra estrategia Hay que fijar bien la atención en las imágenes que nos están apareciendo ¿Ya? Entonces tenemos acá el expediente y acá abajo si hay una dirección web lo más probable es que sea un texto informativo o también instructivo como en este caso Bien Vamos a ir a las preguntas Esta es la segunda guía Aquí es súper cortita porque hay dos preguntas La primera dice De acuerdo con el texto ¿Qué se entiende por globo? A Dibujo expresivo B Acción en tiempo presente C Palabra para describir sonidos o C Espacios donde van los diálogos Mi Párpara ¿Quién nos puede ayudar? A ver Es Susana Susana Yañez Ya es Susana Ya, Luis Escuchamos ¿Cuál alternativa es la correcta? A B C O D La última La última La alternativa D ¿Cierto? Donde dice Espacios donde van los diálogos Muy bien Susana Y ya, perfecto Excelente Muy bien Gracias por ayudarnos Vamos a ver con la siguiente Dice De acuerdo con el texto ¿Qué son las onomatopeyas? A Palabras que indican sonidos B Diálogos cortos y simples C Unidas de exclamación Y D Letras claras Miss Bárbara ¿Qué nos va a ayudar ahora? Vía rojas, Miss Ya Escuchamos Sí, ahora te escuchamos Mira Necesito que nos ayudes porque esta pregunta dice ¿Qué son las onomatopedias? Entonces tú me tienes que decir cuál es la alternativa correcta Te las vuelvo a leer Palabras que indican sonidos Diálogos cortos y simples Signos de exclamación O letras claras ¿Cuál es la alternativa correcta Mía A la pregunta ¿Qué son las onomatopedias? ¿Las? Muy bien Mía Palabras que indican sonidos Muy bien Esa es la respuesta correcta Bien Aunque por ahí escuché Parece que estábamos Como con duda Pero es la correcta Muy bien Son las palabras Que indican los sonidos Y por lo mismo La siguiente actividad O pregunta Viene relación con la onomatopeya A mí me gustó esta actividad Por eso se la puse Es súper fácil Ustedes tienen que escribir aquí La onomatopeya Que representa cada vídeo Veamos El primer dibujo Me va a ayudar Miss Bárbara Se activan los audios Aquí puede ser Franco Franco Ravelo Franco 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 Muy bien Bien Y Franco ¿Me puedes ayudar A describir Qué aparece acá en el dibujo? Un Un tipo Golpeando una puerta Como para abrir Muy bien Y la onomatopeya Como bien dijiste Es Toc toc Muy bien Excelente Buen trabajo Franco Muchas gracias Vamos con el siguiente dibujo Este que está acá Miss Bárbara Por favor Guillermo Aravena Ya Guillermo Vamos a esperar Guillermo ¿Me escucha? Sí Ahora te escuchamos Guillermo Primero que todo Ayúdame a describir este dibujo ¿Qué está representando el dibujo? Está representando Aplausos Muy bien ¿Y cómo harías tú la onomatopeya? ¿Qué escribirías? A ver Yo por lo menos Yo Escribiría Aplausos Porque Yo no sé Cómo O sea Qué ruido Hacen los aplausos Literalmente Ah ya Mira Yo te puedo ayudar Porque en algunos Comics Aparece como Plaf Plaf Otros Aparecen como Tac Tac Pero generalmente Uno identifica La imagen Con la descripción Del sonido No hay acá Una que sea General Como por ejemplo El sonido del golpe De una mano En una puerta Como bien dijo Franco Que era top top Ya entonces Aquí pueden haber Dos o tres opciones Muy bien Guillermo Te pasaste Muy bien Este está fácil Niños Miren ¿Quién me va a ayudar A describir Esta imagen Y después A decirnos La onomatopeya Mi bárbara Moisés Moisés Olivares Moisés ¿Estás por ahí? ¿Te escuchamos? Hola Moisés Hola Moisés ¿Cómo estás? Qué gusto Escucharte ¿Cómo estás? Bien Qué bueno Dime Te escucho Perdón Te interrumpí Dime ¿No? Ya mira Ayúdame tú Me puedes Decir Me puedes Describir Qué aparece En este dibujito Acá Que te estoy Enmarcando En un cuadradito El sonido Se da de un pavo Y es Guau Guau Muy bien Excelente Felicitaciones Guillermo Muy bien Tú escribirías Y tú escribirías ¿Cómo que Guillermo? Ah perdón Moisés Sí Moisés Discúlpame Aquí tú escribirías Guau Guau Excelente Muy bien Podría ser otro sonido Es como el clásico El guau Guau Muy bien Muchas gracias Moisés Te pasaste Discúlpame Es que tengo todos los nombres Acá en la cabeza Así que muchas gracias ¿Puede pasar Miss? Sí Niños y niñas Cuéntenme Este es el último dibujo De esta actividad Que me gustó mucho A mí Por eso que se la puse Porque yo la encontré Divertidísima ¿Qué me puede ayudar A describir este dibujo Y hacer la onomatopeia? Miss Bárbara Matías Chamorro Miss Ya Matías Ya Matías ¿Me escuchamos? Hola Miss Hola Matías ¿Cómo estás? Bien ¿Y usted? Muy bien Muchas gracias Muy contenta Cuéntame Hasta ahora ¿Cómo va la tía? ¿Bien? Sí Ya Es fácil ¿Cierto? Sí Bien Matías Mira ¿Tú me puedes escribir Este dibujo acá Que te estoy Enmarcando en un cuadradito? Un bebé llorando Un bebé llorando Muy bien ¿Y qué sonido Onomatopédico Escribirías acá Para representar El llanto del bebé? En realidad Ya no tengo ni idea ¿No? ¿Y no has visto por ahí En un cómic? No No le doy cómics Mira Vamos a intentar Hacer más trabajos Con cómics Para que puedas Tener la experiencia De estar buscando Investigando Mira Yo lo que te puedo decir Es de acuerdo A mi experiencia Lo que yo he leído Cuando aparece un niño Y llorando Generalmente aparece Un guá Así con signos De expresión De sentimientos Así guá Con mucho dolor O mucha pena O mucha tristeza Así que ahí Un guá Incluso a veces Aparece hasta con gué De gato Un guá Y otros Aparecen Un ¿Ves? Entonces ahí estaría Representada La onomatoqueya De este bebé Llorando Muchas gracias Mati Te pasaste Buen trabajo Bien niños y niñas Estamos terminando La revisión De Esta guía Nos falta Lo último Y lo más importante Son los elementos Que tienen O la estructura Que tiene un cómic Que esto es importante Porque les recuerdo Es uno de los contenidos Que van a ser evaluados Van a ser preguntados En la prueba Que ustedes tienen En el formulario ¿Ya? Entonces Miss Bárbara ¿Qué nos va a ayudar Ahora Con esta respuesta? A ver Veamos por aquí Puede ser Amaral 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 Te escuchamos Amaral Va Miss La señal Puede ser Ahí te escuchamos Amaral Hola Hola Amaral Bien Casi Casi ya Estábamos perdiendo Amaral ¿Tú nos puedes decir O recordar Los elementos Que forman un cómic? ¿El cómo se llama? El Onomatopeia Bien Ese que lo estábamos viendo Bien Ese es uno ¿Te acuerdas de otro? Los globos Bien Los globos Muy bien Ahí se escriben Los diálogos De los personajes Bien ¿Cómo vamos Para un tercer elemento? La viñeta Muy bien La viñeta Es el recuadro Donde aparece el dibujo Con los globos Y los personajes Muy bien ¿Y te acuerdas del último? El dibujo Falta Por ahí alguien Estuvo ayudando ¿Qué será el último? No me acuerdo Mira Acuérdate que yo te dije Es la clase Que era lo más importante Sin ellos No habría cómics Los di Dibujos Muy bien Los dibujos O también conocidos Como ilustraciones Muy bien Entonces vamos a repasar Los elementos del cómic Son Una viñeta Que es el recuadro Donde se dibuja Tenemos el globo Que es donde va escrito El diálogo El texto Los dibujos Obviamente Que es como La mitad Del cuerpo De una persona Si la otra mitad No hay personas Entonces es muy importante Los dibujos Y finalmente Oh Se me olvidó A ver Tenemos La viñeta Los globos Los dibujos Si me falta uno ¿Cuál será? ¿Cuál será? Si alguien me puede ayudar ¿Cuál será el que me falta? ¿Qué es Bárbara? Si alguien me puede ayudar A ver ¿Quién podría ser? ¿Ya? ¿Ya Rojas? ¿Mía está por ahí? Me faltó uno Mía Se me olvidó Tengo viñetas Tengo globos Tengo dibujos Ilustraciones Me faltó uno ¿Cuál será? La onomatopeya Muy bien Mía Las onomatopeyas Muy bien Espero Que no se les vaya a olvidar Ninguno como a mí Que se me olvidó uno La onomatopeya Porque Les recuerdo Que esto también Puede haber ahí Una preguntita En la prueba Acerca de esto Muy bien Vamos A continuación Vamos a reforzar Lo trabajado En la clase de hoy Y también les voy a presentar Las guías Que van a trabajar ustedes Ya Les recuerdo Que estas guías Las vamos a trabajar Rápidamente En la próxima clase El próximo miércoles ¿Qué trabajamos hoy? Bueno Por supuesto Que trabajamos Estrategias de comprensión lectora Que las vamos a recordar Releer Visualizar Subrayar También encontramos Subrayar Ah No No les voy a contar nada Porque esa es parte La comprensión lectora También la estuvimos trabajando Relación entre un artículo sustantivo Y un adjetivo Aunque específicamente Hablamos sobre el sustantivo Ya De Sabi Era la pregunta Y final Ay ¿Por qué me sale la anécdota? Nada que ver Niños y niñas Ya Guía Guía de la próxima semana Como siempre Hay un texto Ya Que no les voy a dar Mayor información La idea Que ustedes lo lean Para que se interioricen Hay preguntas ¿Cierto? Hay preguntas Que son con alternativas Y también hay preguntas Que ustedes tienen que desarrollar Por supuesto Les recuerdo Que al comenzar Tienen que usar mayúsculas Y al finalizar Tienen que colocar El punto final En la segunda guía Niños y niñas Me gusta mucho Porque hay una descripción Y ustedes tienen que buscar El personaje No les voy a leer acá mucho Para la idea Que no se vayan a aburrir Y luego Me pueden dibujar O pueden recortar O pueden pegar un sticker Lo que ustedes crean Con respecto al personaje Y la siguiente Ya Ustedes tienen que escribir Porque me van a hacer a mí Me van a hacer Me van a colocar las pistas Y yo tengo que adivinar El personaje Que a ustedes les guste Puede ser un personaje De cuento Puede ser un superhéroe Puede ser un personaje De alguna película Etcétera La idea es que ustedes Escriban ahí Cuatro pistas ¿Ya? Ojo Tienen que ser pistas concretas Porque si Si me ponen A lo mejor Alguna pista Que yo No vaya a encontrar Ahí Nunca la respuesta Y a mí también me gusta acertar Los acertijos Que ustedes me dicen Bien Eso sería Y la próxima semana Vamos a trabajar Una nueva estrategia De contención lectora Pero los voy a dejar así No les voy a decir nada más Porque la idea es que La próxima clase También estén junto conmigo Y veamos y descubramos De qué se tratará ¿Ya? Ahora En estos momentos Que ya terminó la clase Vamos a dejar De grabar Y vamos a encender Las cámaras Por supuesto Los que quieran Porque nos vamos A despedir De grabar